No va a ser tan fácil, aunque me esquives como quiera Tras de ti, voy tras de ti, tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida y calla Y no le gusta gastar saliva, tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene, le da paso y lo esquiva Tiene su propio refrán Goza, vienen cosas, van, todo pasa sin afán Ella me tiene de fan, vivir feliz es su plan Entrega lo que le dan, buena y mala, gin, ya no está sola y sin plan Me gustas tú na' más, no sé disimular La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar Sencilla bonita no se tiene que maquillar Me mata el piquete, baila tú y le mete Con nadie se compromete y menos si tú le prometes ¿Quién es lo que quiero? Me tira que yo le llego, me tira que yo le llego, le llego Mami, tú estás como me gusta Me peleas y me buscas de vestir cartier De arriba a abajo pa' que luzca La posición que tú tienes no la tendrá otra nunca ¿Qué pesa mi ex si solamente somos tú y yo? Tú y yo, 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 tú y yo Lo que podemos hacer De los demores de la vida no se vive Y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pido siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor entonces que sea sexo Soy el ratón que comeré tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Porque cuando te tengo sequita Me entra una vaina loca que después no se me quita Es que en mi lista tú eres la favorita Tú eres la única que este hombre necesita Y yo lo que yo quiero vale más que el dinero Yo gajo el mundo entero si es por ti no hay pero Siento que por ti desespero Cuando no te tengo mal Dicen que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vives diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta Baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás echada pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami tú me encantas Baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás echada pa' mí Tú me resaltas Es un... Jumbo